Entonces, hoy día estamos en Delaware, tomando desayuno aquí, en medio de la peli. Vamos a tomar desayuno 10 y media de la mañana, día miércoles. Espero que les guste el lugar. Quedará de recuerdo. ¿Sí? ¿Le gustó? Encantado, ¿no? Bueno, después van a filmar una película ahí. Recuerdo mucho las películas, esta de aquí. ¿La qué? Esto de aquí me recuerda mucho las películas. La que quitaron así. Ya, pero no, están los camiones estos ahí, así, apartados. La que quita la encanto a cualquier cosa. Mira, tú ahora veus aquellos camiones a aquellas caducas. Y yo ya, tú de ser que era más encanto, pero aquí la auto está allá. Ahora mismo, la chulota. Mira, mira quien llama. Vamos a sacarle la película correspondiente aquí al invitado. No se ha visto. Ahora tú, carácter. Que no lo sabía que estabas aquí. Sí, vamos. ¿Qué pasa? No lo puedes coger, ¿eh? Es que siempre hay que irnos. ¿Por qué no lo vas a tirar? Es bellas, no se me ha dado. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué? Pues se sabe fácil. Capitán, diga usted, ¿qué le ha parecido el...? ¿Qué le ha parecido a usted el viaje? El viaje, el viaje. Oh, tiene flash. Oh, hombre. Bueno. Espero que lo disfruten, ¿no? Y todavía no hemos comenzado. Es la primera parada, sí. Chubisimo. ¿Les va a gustar el lugar donde vamos a ir? ¿Sí? Sí. Bien bonito. Pero pasearemos por ahí. Sí, sí, vamos a pasear, vamos a conocer. De eso se trata. Sí, sí. ¿Por las calles? ¿Washington es grande? Washington es grande, claro. O sea, es como la cuarta parte de Manhattan, más o menos. Pero tiene mucho interés, digamos, mirando, caminando. ¿Dónde vamos a ir? No, no, ya lo veremos viendo. Sí, claro. Vamos a ir primero, aquí nos vamos a la bahía de Merona. Ahí a ver el US Constellation, el primer barco insignia que tuvo Estados Unidos, de cuatro palos. Están ahí, en el museo. Bien bonito. Todo muy tranquilo.